En lo que va de la marcha hasta hoy, que pasó una semana o aproximadamente 8 o 9 días, ya se robaron 4 bicicletas que nosotros tenemos conocimiento, porque lo cierto es que no abarcamos todos los números de los chicos particulares, y se llevaron 6 motos. Esas 6 motos o esas 4 bicicletas dejan a compañeros sin trabajar, a lo mejor hasta 3 meses sin poder trabajar. Una bicicleta a lo mejor podemos llegar a conseguir entre todos, pero una moto ya es mucho más complicado y no se puede reemplazar una moto así nomás. Ya no es solamente retener, es quitarnos el vehículo, la herramienta de trabajo, el celular o la plata, sino que ya es, además una vez que nos quitaron la herramienta de trabajo, es ya golpearnos, arrastrarnos, inclusive atillar prácticamente, que eso ya es lo principal que vienen haciendo, digamos, en todo momento gatillan. Tenemos muchas de las veces la suerte de que el disparo no sale, ya sea porque el arma no anda, no es un arma de juguete, lo que sea, pero la verdad que la violencia con la que se están manejando ya no se aguanta. Son las zonas liberadas, la poca policía que no circula dentro de los barrios, solamente por los bulebares, son los que venimos exigiendo. Pasó lo del chico este en la costanera, dos días, movilización de policía por todos lados y después no se vio más nada. Y estamos buscando la forma de, digamos, entre nosotros, todo aquel que haya sufrido violencia y robo por parte de los motochorros, de los delincuentes, estamos viendo la forma de llegarle al gobierno para que empiecen a actuar, para que empiecen a hacer las cosas como corresponde. Nuestro una parte se va a unir a Santa Fe Sangra, que convocaron 12.30, porque la verdad es que, bueno, el delivery es ahora justo, estamos en hora pico, pero vamos a acompañar a todos los que podamos a esa movilización y después nosotros a las 17 vamos a concentrarnos para hacer un bocinazo en casa de gobierno.